hola mi gente bienvenidos a mi canal nuevamente aquí estamos con una nueva receta y les doy las gracias por acompañarme ahora vamos a hacer unos huevos divorciados y les enseño los ingredientes aquí tengo dos tomates dos tomatillos cuatro huevos y sal aquí en el sartén ponemos poquito aceite es una receta muy sencilla pongo los huevos en un recipiente para ver que estén buenos los huevos no más voy a poner una yema y las dos claras ahora lo ponemos en el aceite ya caliente ahora en una olla y con agua caliente voy a poner los tomates a cocinar para poderlos licuar ya que los tomates estén blanditos hacemos la salsa aquí tenemos los huevos ya estrellados con fuego muy lento para que no se vayan a quemar ahora lo sacamos y lo ponemos en un plato le ponemos la salsa ya tengo lista la salsa miren una roja y una verde por eso se llaman huevos divorciados yo lo acompañé con unos frijoles negros fritos y también unos plátanos macho espero les haya gustado el vídeo fue un vídeo muy corto muy sencillo pero queda muy buena la receta y gracias por suscribirse a mi canal y por mirar mis vídeos les agradezco mucho y que dios los bendiga donde quiera que estén y si dios lo permite los vemos hasta la próxima bye bye